Aquí vamos a grabar este dueto con los compas de Los Decididos Esto que dice el chico, compad Rigo, ojalá se viajó Aquí seguimos de vago, no podemos No paramos porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados ¿Para qué sufrir al irme? Mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo con eso solo hay de irme De los hijos soy el chico y no por eso pego brincos Pero si también se ofrece al mando hay varios equipos Pero eso no es lo mío, para frente así me fijo Prefiero una cinturita que me llene de besitos A un buen carro le brincamos y al estéreo le picamos Ponemos un buen corrido y al pisar me relajo Ni se diga de pisarnos de whisky en mi vaso Ni bailar con la tambora si da permiso del llano Gracias padre mis hermanos, sepa que este salió gallo Sepa que también le atoran aunque tenga pocos años Mira vengo en todos lados, de Culiacán a mi rancho Es allá la veratona donde estaba metido el chapo Afirmativo Compa Luis Compa Tío Compa Tío Cid broad par 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 para ganar sólo